Muy buenas chavales, cremelo y estamos en un nuevo video más para el canal Hoy os traigo un video bastante fresco, bastante tochito aquí Haciéndonos la, bueno, la defensa de la rata ¿Por qué? Pues bien, nos pusimos en modo de asegurar la zona o de rain No recuerdo que era exactamente, creo que era de rain Y nos pusimos ahí en plan, todos fortificados En este caso nos cambiamos de modo porque, joder, por parviar un poquito Sinceramente, más que nada porque siempre aparecían los mismos mapas Porque es un poco castaña, que aun siendo casuales o lo que sea O cualquier tipo de modo, los mapas sean casi exactamente los mismos que en Ranked En plan, tío, vaya castaña, o sea, se supone que me salgo de Ranked en ese sentido Para variar un poquito, pues nada, son exactamente los mismos mapas ¿Qué ha pasado con el mapa de avión? Por cierto, me dijeron en un directo que el mapa de consulado no está en Ranked en PS4 o en Xbox No sé dónde era y no sé exactamente por qué ¿Vale? Dicen que ya va a salir a aparecer durante muchísimo tiempo Pero es en plan, no lo sé, en plan, no tengo mucha idea de por qué ha desaparecido Si es que ha desaparecido, sí que es cierto que muchos me lo habéis dicho ¿Vale? Así que supongo que será en ese caso real Y además porque, no sé, no tenéis relación entre vosotros Esos personas que me lo han dicho no tienen relación entre ellos ¿Vale? Pero bueno, mi gente, espero que os guste muchísimo Vistemos aquí la técnica de la rata Ahí todos encerrados dentro Y luego ya cuando era el push final de los atacantes Pues salimos y matamos a los que quedan En fin, mi gente, espero que os guste muchísimo Un placer, un merecer de nuevo en el siguiente vídeo ¡Adiós! Los peces son amigos, no comida ¿De qué película se sabe? A ver quién lo sabe Sí, vale, estaba pensando, digo, a ver si era de esa Sí, 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 no era nada Es que había una, que era el espantatiburones No sé qué, Jack espantatiburones creo que era Y sí, es de Nemo, es de la película de Nemo Jack espantatiburones, se llamaba así Como queráis Vale, sí No, no, no Perfecto Parece que jugar se avale siempre en el 4 de 5 Para que pase esto Sí, perfecto, trampilla, perfecto Era los espantatiburones Pero no se llamaban Jack espantatiburones o algo así Y recuerdo que Recuerdo que la voz de ese hombre Del Jack espantatiburones Bueno, no sé si se llama Jack Era el de Emilio El de la... aquí no que me iba Creo Igual me estoy confundiendo, pero creo que sí Al menos en español Venga, todos dentro Mucha suerte Mirad el lado bueno No pueden fuciarnos, ¿vale? Venga, Cap, cada dentro Vamos Cerró Cerró Ah, en inglés la hizo Will Smith Joder, porque hay diferencia, ¿no? Aquí teníamos a Emilio Y aquí se hacía a Will Smith Pues casi nada Igualditos Qué bien Hostia, es que en verdad Will Smith, tío Claro Y era buena Me refiero a la... La doblación Sí, la doblación El doblaje Vale Me suena muy... Que te cagas de mal El doblaje era bueno Me ofrezco como rey Para que ese rey no sufra Si me gusta Acercaros a los mutas Si se quita No lo quites Mira, ¿quién es el mochi? ¿Dónde está el drone? Ah, sí, sí, mira Aquí está, lo tengo bien, ¿eh, tú? A ver, desesperad Nos metemos todos aquí, ¿vale? Nos metemos todos aquí detrás del rey Que empiecen a disparar ellos aquí Vale No, no se rompió Ahí, ahí, que busquen, que busquen Eh, mochi, mochi, muévete Te van a abrir Mochi, cárcel, cárcel Ahí está Ah, no, ha neverado otra cosa Nada, nada Acá también me da bien, me parece Vale, vale Buenísimo Puto suelo Perfecto Voltemosle Ahí va Tanko down El limit down No, no, está ahí Como cuatro ahí, es por ahí Vale Ivana tocadísima Muy tocada No cabe al suelo, ¿vale? Herida Ahí está la escalera La han reanimado, ¿vale? Sí, me va aguantando No hay prisa Vale Ah, mira, ese es el fuci, míralo Cuidado, a tu izquierda, Shaggar Está cubriendo caramelo ahí Mírame en puerta A ver si puedes dispararle por debajo de los pies ¿Qué pretendes? ¿Puedes abrirme? Nice, nice Nice, nice Ah, su buena, su buena, su buena ¿Qué movimiento más raro ha hecho Dokka al morir, tío? Qué buena Tengo que decir que Román me ha quitado el ace, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿vale? Aún lo quiero como suscriptor, ¿vale? No pasa nada Ahí va Pues aquí más radiado todavía Por si acaso remata Nah, no hace falta No hay que ser agorero en ese sentido ¿Qué lo he tirado? Ya morirá ¿Ha visto lo que ha tardado luego en morir? Ya morirá, compañero Sí, de hecho, si os habéis dado cuenta Había un fuce, tú Hubiera sido muy gracioso que hubieran fuceado Pero no sé, no han querido De hecho, aquí en este techo Podría haber fuceado todo Y hubiera sido lo mejor que no hubiera pasado Y adiós, reen Adiós todos nosotros, pero Goodbye Hostage Y mira que el arma este no me gusta El de Castle, ¿vale? El que tenga así Esa poca cadencia De tantos Tanto espacio en tiro-tiro-tiro En plan de ese No me suelen gustar ese tipo de armas Por eso el arma de Caveira En su fusión no me gusta demasiado Porque Soy más de disparar en Rafa Continua En plan Tipo láser, ¿sabes? Grande, chavales Grande Así me gusta, tío Quiero ser el próximo rehen Para que el rehen normal no sufra Seguramente te mate, Román Así que no te preocupes Vale ¿Alguien puede reforzar trampillas? La hatch La hatch arriba Más tu mozi, perfecto Vale, voy a cerrar de hecho en ambos Uy, va Voy a cerrar aquí Voy a cerrar aquí Y la puerta doble No, la ventana Vamos a cerrar de hecho la ventana Sí, voy a cerrar la ventana Porque es el sitio Por el que Si cogen el rehen Más rápido de Super Nidale ¿Sabes? Lo matéis, gracias Todos dentro, muchachos Todos dentro ¿Tienes más, mozi? ¿Tienes aquí un dron para Hackear, vale? Por si quieres Román, ¿tienes más cacheritos? ¿Tienes más plagas? Hay aquí un dron Ah, vale, vale Suerte, chavales Fíjate, os aseguro que en la próxima ronda A ellos les toca arriba del todo La posición más cheta para defender el rehen ¿Sabes? Vale, muy bien Vamos a ir con su búsqueda Vale Eso es lo que ofuce Ponte aquí en la puerta Clash, ponte aquí si quieres Ahí no pasa De hecho, quédate quieto, ¿vale? Y te muevas, quédate ahí Ahí va, ahí abierto Cuidado, Clash, que te matan por la espalda Buena Acá tengo 12 Vale, buena, mute Fuse, estoy viendo un fuse ahí al fondo Vale, pues quédate quieto, quédate quieto Ay Quédate quieto No te muevas, ¿vale? Que me mata Me le muevas, ojito de espaldas, ¿vale? Buena Vale Vale, Amaru, ¿la ves? Está entrando, entra Es Amaru, ¿no? Ah, es Amaru Ahí va Está acá atrás de la mesa Trás de la mesa No hay problema, no hay prisa Se ha tirado Amaru Y ya que fuese está detrás mía Sí, se tira Amaru Igual tiene el gancho para subir por el hatch Sí, está esa Esa que sube esa Buenísima Fuse diría que estaba en pilares, ¿vale? Si quieres salir a buscarlo Perfecto Vale Buena Buenísima Toda ratadina Y me ha estado agachado, ¿no? Ay ¿Cómo ha venido? En plan ¿Que me lo llevo? Hostia, pues si se hubiera que llevar al Renzo Creo que se lo llevaba, ¿eh? Uf Dice Vladix Dice Quisiera salir a reír para que el caramero me coja Uf Es marico Dice Cuando puedas mira el reparto de espantatiburones Te sorprenderás De hecho voy a verlo ahora en el móvil A ver quién está por ahí ¿A quién cogemos gente para esto? Buah, un sledge viene aquí de perlas Pero con miras largas No va a ser Vamos a verlo ahora A ver Voy a verlo Pero entonces, ¿sabíais gente que la torre Eiffel O sea, de noche Por si no lo sabéis De noche la torre Eiffel La iluminan con unas luces así súper bonitas y tal ¿Sabes que es ilegal hacerle fotos? Exacto Me reparto Espantatiburones O sea, me lo dijeron cuando estaba allí en París ¡Hostias! O sea, ya de primeras Martin Scorsese Will Smith René Selweger Ah, no puedo ver más Ahora a ver Angina Jolie Jack Black Robert De Niro Ziggy Marley WTF ¿Pero esto pedazo de actores? Están en plena pedida o arriba O sea, hay muy buenos actores ¿Qué cojones? Hostias Pero hay muy, muy buenos actores Bueno, buenos actores En este caso es que serían actores de doblaje ¡Qué fuerte! Te diría que te sorprendí eso Nada más empezar en plan Scorsese No sé, me quedo un poco flipado Están llenados yo libres ¿Esto qué es? Perfecto, arriba, ¿verdad? Fíjate, tenemos una podra que va a caer YouTube Madre mía Sí, sí, sí Me reflejé ahora esta Yo me mando Perfecto Ojalá se hubieran metido todos dentro Pero creo que no lo han hecho ¿Por qué han metido eso ahí arriba? Muy bien, buenísima Aguanta, ¿vale? Hay gente en piano A ver si puedes ir para allá, ¿vale? Tengo una a la izquierda en corredor acá en blancas Vale, vale Aguanta, vale apoyo yo en camino Creo que fueron de nada igual, ¿eh? Vale, estaba la cabrera sola Un buenísimo equipo No creo Ay, bueno, no, no, no Están detrás de la barra, ¿vale? Buenísima, grande, mi chavale Grande O sea, si hay que tener una derecha He tenido que hacer ahí Digo, me cargo al smoke y me matan Grande, Leo, muy buena Muy buena ahí A tope, mi chavale, a tope En verdad es que somos un poco guarrillos Vamos haciendo lo de la rata con el Elkassen, ¿eh? Pero es que creo que en Crane es lo mejorcito, ¿eh? Es que se puede ver O sea, si hay que tener una derecha No lo hacen Amén Va en algún momento